Adriana Acuña, si habría que negarlo porque lo que se aprobó fue la reapertura. Claro, así es. Solamente para dejar una constancia. En el día de hoy nos fue negado el impedimento, pero que esta negación no desvirtúa Milazos Consanguinos con un primo hermano que se encuentra vinculado a la gente. Por lo tanto, doy la constancia de que me retiro del recinto y le agradezco al Congreso de la República por el gesto de haberme dado mi impedimento, pero no voy a participar de la discusión del proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, para la lectura del impedimento y posteriormente el impedimento del senador Honorio Enríquez que ha sido reabierto a su discusión. Me declaro impedido para participar en la discusión y votación del informe de objeciones presidenciales al proyecto de ley 08-2017, Senado Estatutario de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, porque un familiar dentro del tercer grado de consanguinidad procesado por delitos relacionados con el conflicto puede verse favorecido por los beneficios propios de esa jurisdicción especial.